¡Bienvenidos a Yans al canal! ¡Feliz Navidad! Antes de nada, ¡Feliz Navidad! Espero que os hayan traído muchísimos regalos, muchísimas cosas. Yo estoy, una vez más, en Dragon Ball Xenoverse 2 y os voy a comentar toda la verdad. Estoy subiendo una serie sobre las misiones que estoy haciendo Nintendo Switch del Dragon Ball Xenoverse 2, una lista de reproducción que tenéis en la descripción de este vídeo y quiero que en los comentarios me comentéis si la lista os aparece bien. Si le dais al enlace, Mark, me aparece la lista y los vídeos perfectamente. Vais a tener hoy otro vídeo de misión de las misiones secundarias de Dragon Ball Xenoverse 2 porque vamos a completarlas todas, pero hay noticias, hay informaciones, hay filtraciones, hay un montón de cosas que hay que comentar aquí en el canal de Dragon Ball. Así que si quieres escucharlas, dale al botón de like, suscríbete, activa la campanita como vienes haciendo desde hace muchísimo tiempo, compañero. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, las cosas claras y el chocolate espeso. Estamos en la versión de PlayStation 5 de Dragon Ball Xenoverse 2 y antes de nada, dejadme comentaros, dejadme comentaros, ¿vale? Una cosa muy importante y es que tenéis un evento, no me ha dado tiempo a subirlo, es un evento que podéis jugar todo el mundo, es gratuito, o sea, es decir, los que tienen el Dragon Ball Xenoverse 2 Little vais a poder jugar y los que tenéis la versión completa, pues también. El Super Saiyan enmascarado, nada que objetar, nada especial que regalar, terminar, termina el día 28, es decir, termina hoy a las 8, a mí no me da tiempo a jugar a este evento, pero bueno, he estado liado con un montón de cosas y tengo que ponerme al día en el canal, por eso es importante el apoyo máximo en este vídeo. Y ahora os voy a enseñar lo que podéis ganar, ¿no? La llave de personalización desbloqueada y el diseño. Pero no, este no es el contenido del vídeo, esto no es de los que os quiero hablar hoy en este vídeo. Mirad qué guapo. Por cierto, en el canal secundario vais a tener un vídeo muy especial porque me han regalado una cosa muy importante para navidades y en el canal secundario lo vais a tener. Os voy a dar una pista. Aquí tenéis el mando. Ya lo veréis en el canal secundario donde subimos actualidad de videojuegos. Bien, Gohan o Mark, con la ropa de Gohan Dragon Ball Super, no des la espalda. El Ultra Instinto. Me volvéis a preguntar, hay gente tanto en la comunidad americana como en la comunidad hispana que está hablando del Ultra Instinto, de esa transformación que falta para nuestro avatar en Dragon Ball Xenoverse 2. Y me veo en la obligación de realizar este vídeo. Me veo en la obligación de comentaros cuál es la situación y cuál es la verdad de este Ultra Instinto. He hecho varios vídeos acerca de esto, pero me vais preguntando y quiero dejar todo claro. No quiero ninguna duda, ningún error, no quiero que la gente malinterprete las cosas y como somos un canal oficial de Dragon Ball, vamos a dar su respectiva noticia. El Ultra Instinto para nuestros avatares no existe, ¿vale? No existe de forma oficial. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú insertas tu Dragon Ball Xenoverse 2 para Xbox, para PS5, para Nintendo Switch, para Game Boy Advance, para Sega Mega Drive o para la madre que me parió, el juego original no contiene la transformación Ultra Instinto. Ahora bien, hay varios tutoriales como yo tengo en el canal, en el cual se puede emular la transformación Ultra Instinto. Emular quiere decir que es algo que no es original, ¿vale? Que se puede hacer algo parecido a lo que sería el Ultra Instinto, pero transformación como tal. De irme a habilidades, personalizar, por ejemplo, habilidades, potencial desatado. Irme al Ultra Instinto, no. Estas son las habilidades que tenemos en el caso del Super Saiyan. Super Saiyan, Kaioken, potencial desatado, Super Vegetta, Super Saiyan Blue, Super Saiyan del futuro, Super Saiyan Blue evolucionado, Super Saiyan Dios, Super Saiyan masculino. No existe la transformación Ultra Instinto para nuestro personaje. Ahora bien, vamos al segundo bloque, que es muy importante dismentir a la comunidad americana. Vamos al segundo bloque respecto a gente que está diciendo que el Ultra Instinto para avatares se va a lanzar en Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, aquí tengo que abrir un corchete. Aquí tengo que explicar una cosa que creo que debéis de entender, que debéis de comprender. Es que Dragon Ball Xenoverse 2 lleva seis años de desarrollo. Cerca de seis años de desarrollo, ¿vale? Lo que quiere decir que esta saga sigue activa. De hecho, van a lanzar el Dragon Ball Deep Breakers, que es un juego que está dentro del universo de Dragon Ball Xenoverse. No es el juego que nos gustaría haber tenido, como por ejemplo el Xenoverse 3. Está muy bien y lo jugaremos, pero es del universo de Dragon Ball Xenoverse. Eso quiere decir que Xenoverse continúa, ¿vale? La gente está filtrando que ya va a estar la transformación Ultra Instinto en un nuevo DLC. La verdad absoluta, la verdad sobre esto es que no se sabe. O sea, Bandai no ha dicho nada. Bandai Nanko, Japón, no ha dicho nada porque nunca se pronuncia y cuando lo hace es para dar una información que días después llega a Bandai América y luego a Europa. Es decir, no puedo decir que no va a estar el Ultra Instinto en un siguiente DLC porque la verdad es que nadie lo sabe, pero tampoco puedo decir que va a salir porque la verdad es que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás que se salga de ahí es mentira. No es correcto. El Ultra Instinto para avatares tiene la pinta de que no va a salir, pero no se sabe. Ni sí ni no. Ni hay indicios de que sí, ni hay indicios de que no. No se sabe nada. Lo único que se sabe es que en el siguiente DLC número 14, si contamos bien, vamos a tener los personajes que hemos votado y las cositas que hemos votado. Nada más. No se sabe nada más. Si van a añadir el Ultra Instinto o no, es cosa de Bandai. Lógicamente, el Ultra Instinto aquí, si aplicas la lógica, el Ultra Instinto es una transformación que, bueno, es una de las más poderosas. Por tanto, el Ultra Instinto, si tienen pensado sacar un nuevo juego de Dragon Ball Xenoverse, sería muy interesante que lo lanzasen con un nuevo juego para darle promoción. Y no en este. Eso es una teoría que doy yo. Pero el Ultra Instinto, no voy a hacer ningún vídeo más sobre esto, porque creo que con esto creo que debe de quedar claro. De hecho, vosotros, cuando os digan que se ha filtrado el Ultra Instinto y sepáis que no es verdad, lanzáis este vídeo, que yo creo que va a ser bastante interesante. No por nada. O sea, mi intención no es enfrentarme a youtubers de habla americana ni de habla hispana. Me llevo bien con casi todos. Yo estoy aquí para cumplir una función y es informar sobre Dragon Ball Xenoverse 2. No quiero cometer errores como tal vez todo el mundo hemos cometido en el pasado y yo quiero informar cómo toca, cómo es correcto. Entonces, no hay ninguna transformación Ultra Instinto ni confirmada ni no confirmada. No se sabe nada. El día que lo sepamos, los primeros en enteraros seréis vosotros, porque lo subiré aquí al canal. De momento no hay nada. No creáis nada de lo que veáis hasta que no salga una fuente oficial corroborada. Y esto lo tendréis que aplicar a todo en general en la vida, por así decirlo. Desde aquí, mandar un saludo a toda la gente que hace noticias de Dragon Ball, que se esfuerza en crear contenido de Dragon Ball. Sí que es verdad que hay mucha gente nueva que está comprando el Dragon Ball Xenoverse 2, o bien porque no tenía dinero, o bien porque ahora es la oportunidad y están descubriendo un mundo realmente espectacular. De hecho, ha habido mucho hate de Dragon Ball Xenoverse 2, pero creo que es el juego de Dragon Ball que mejor se aguanta con más gente, ¿no? Que se aguanta con más gente y cada vez más y más y más y más. Eso es bueno, pero solo Bandai tiene la clave para lanzar un nuevo Xenoverse, solo Bandai tiene la clave para lanzar un juego de Dragon Ball que sea correcto y que nos guste a todos, y ahí no podemos hacer nada más que los creadores de contenido apoyar la causa. Por tanto, gracias por haber estado en este vídeo. Espero que os haya quedado claro. Cualquier cosa en comentarios. Si la lista de reproducción de las misiones secundarias que estoy haciendo en Nintendo Switch y el Xenoverse 2 funciona correctamente, decídmelo, por favor, en los comentarios o en Twitter, porque me estoy esforzando mucho y os voy a enseñar todas las misiones secundarias, porque quiero y se merecen estar en el canal. Y nada, chicos, el canal secundario para novedades, ya sabéis, de los videojuegos y cositas realmente espectaculares. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura como hacéis siempre y por no dejarme en olvido. Mi nombre es Marc, redes sociales en la descripción, canal secundario en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao.